Hey buenas a todos, aquí WillRs comentando y estamos de vuelta por fin con otro nuevo episodio del desafío de la fortuna o de la suerte Así que bueno, vamos a ver con que nos vamos a encontrar hoy porque tenemos aquí un cofre y en el interior vamos a tener un espectro jefe Así que bueno, vamos a ver como es de fuerte este enemigo, vamos a dejarlo aquí porque voy a morir varias veces Y si os parece bien comenzamos a probar nuestra suerte porque este jefe nunca ha luchado contra él, la verdad tiene una pinta increíble de cómo es el plan estéticamente Pero nunca ha luchado contra él, se meten los aldeanos en casa así que eso significa que tenemos que poner que sea de día porque si no van a venir los monstruos Y no queremos pierder desde un principio, así que bueno, vamos allá, comenzamos con nuestras cuatro esquinas, ahí venía ya un zombie a tocarme las narices o los pies ¡Ojo! Enderpearls porque cuando estoy aquí de repente desaparezco, a ver que nos toca ¡Un cofre de la leche! Vale, ha aparecido aquí al lado porque he tirado Enderpearls ¡Eh! ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Zombie, macho! ¡Déjame en paz! Oye, pues ha sido un cofre de la leche, eh, o sea, ahora mismo voy a colocar por aquí todo lo que pueda de... ¿No he muerto? ¡No he muerto! Iba a decir, voy a colocar todo lo que pueda de bloques para que se rompa algo de madera y lo pueda utilizar Y no se ha roto nada de madera, no se ha roto nada de madera, no me lo puedo creer No se ha roto nada de madera, o sea, justo se ha roto todo menos la madera Creo que como estaba aquí, se ha debido de bogear algo, lo que leche sea Y no me ha afectado y no me ha dado la explosión, pero vamos, que debería estar muerto ocho veces Voy a colocar por aquí más bloques simplemente para que... ¡No! ¡Explote! Bueno, lo bueno es que, mira, por lo menos sabemos que tenemos ya madera ¿Eh? Digo, ya lo he liado, ¿sabes? Mira, pues tenemos madera, ahora ya tenemos para construir lo que queríamos Que en realidad lo he hecho aposta, imagino que muchos lo sabríais ya Los más... ¡Uy! Que me quedo duplicado esto O sea, ya habéis visto, ¿no? Los más sabios sabíais que... Oye, tío, que deja de dispararme, macho Pero, ¿qué leches? Está en paz Vale, por favor, ¿puedes tocarme algo bueno? ¿Esto qué es? Un palo, macho, un palo Vale, ¿esto qué es? ¡Uh! No, espérate, espérate, espérate Ojo, ojo, que he entrado en plan... Un hacha de la suerte Espérate, te voy a contar ¡Uh, chaval, cómo lo corto, niño! Ahora, ya voy, ya voy, ya voy Uno, venga, va ¡Ustras, otra vez más diamantes, por favor! Que alguien me pare ¡Wow! Trozos de lana Vale, allá vamos, ¿eh? Si os dais cuenta, solamente roto de 32 que teníamos Solamente roto 8 Ojo, uno de la buena suerte, otro no Mira, ya vais a encontrar el que le ha de la mala suerte ¡Uh, sorpresa! Vale, rompemos esto Vale, ha hecho que aparezca esto de aquí No puedo salir de aquí A ver que sea así ¡Oh, pociones! ¡Pociones! Espera, vamos a darle una sorpresa a este hombre ¡Oh, me ha dado su arco! Tengo un arco Mira, tengo un arco Oye Vale Me ha dado pociones de qué De vereno, de resistencia al fuego Bueno, si este hombre me quiere hacer algo Tengo resistencia al fuego Tengo también una manzana de oro O sea, ahora mismo soy la leche Ahora mismo Tío, déjame en paz No, no Que estoy malito No me persigáis Malitos, malitos, slime, macho Cómo aprovechar aquí Que es la debilidad Vale, ahí vamos, eh Otro Vale, otro Vale, ojo Ahora mismo vamos a concentrarnos Porque tenemos un arma Solamente queremos Tengo cascos De hecho, tengo 5 Eh, de... De diamante para el casco Así que necesitaría un poco más de diamante O a un pie gigante Un gigante en sí Vale Eh, ahora mismo tendríamos 16 ¡Ojo! Ah, no son de la suerte Me cago en todo Encima estas partes ya las tenían Oye, ¿puedo dejar usted dispararme? ¿Que no? Me esconderé detrás de la oveja La oveja Vale No cuyo, ¿no? Venga Todo por saco Oye, no sé si os estáis dando cuenta Pero ahora mismo, o sea Es la leche O sea, solamente llevo la mitad Y mirad toda la de cosas que tiene esto Oye, no creo que vengas a pegarme Viene a pegarme, ¿no? No quiero gastar en realidad No quiero gastar la espada O sea, la hecha O sea, que si me quiere matar Que me mate Así aparezco y no tengo que comer Vale Vale Ah, me ha matado su primo pequeño Bob Así tal cual, ¿eh? No, no, no Ha dicho Ah, ¿qué quieres que te mate? Te mato, compañero Y me ha matado Eh, tenemos aquí Vale, voy a pegar Dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ya está Muerto Muerto Bueno, mire Ese era el hermano pequeño Ese era el sobrino No, el sobrino no El nieto Oye, creo que Bob quiere entrar ahí Este es el padre de Bob En serio O sea, la familia entera está aquí Tocándome los pies hoy Más caballos Claro que sí, hombre No, ojo ¿No faltan un poco más animales? Ahí está Muy bien Muy bien, increíble Bueno, no pasa nada Porque podemos salir Tenemos enderpearls No, madre mía No salimos No paramos de sorprender, ¿eh? Que me hago Vamos No, no Nos concentramos En armaduras Tenemos Un calamar Un calamar Una flor Oye Vamos a empezar Vamos a seguir sacando cosas útiles Un bloque de nada ¡Guau! ¡Qué increíble! No, ojo, ojo, ojo Espérate Increíble Ahora sí Ahora sí O sea, cuando quiero encontrar cosas de picas Digo, ahora, ¿sabes? Es el momento Ojo, ojo Que seguimos ahora con un libro ¡Ojo! Enderpearls Vale, ahora sí Ahora nos vamos entendiendo Un bloque de nada El último de todos ¿Qué ha tocado? 13, tío Venga, tío Me cago en todo Vale Solo sé una cosa Y lo que sé Es que el último bloque de todos Lo voy a colocar aquí Una esponja, tío Una esponja Jamalito, pop, esponja Y en todo Vale, pues tengo 14 niveles de experiencia Los cuales no puedo utilizar Tengo para hacerme Una mesa de crafteo Que me la voy a hacer Vamos a colocar esto aquí Eh, vamos a hacernos Una cabeza de diamante Perfecto Vamos a hacernos unos pies de hierro Perfecto Vamos a hacer por si acaso Una espada de diamante Simplemente pues por lo que pueda surgir Eh, espada de diamante Uno, dos Perfecto Yo ya creo que ya estaría listo Que me hago otra vez Vale, visión nocturna Ya que es de noche Por lo menos vamos a utilizar La visión nocturna Vale Eh, que más El hacha aquí El arco aquí Eh, poción antifuego también Y creo que estamos listos Estamos listos Allá voy, eh Uf Esto que voy a hacer ahora mismo Va a ser épico Nunca me he enfrentado Un espectro de tal envergadura Así que allá voy A la arena Comemos Eh, me voy a tirar esta poción de fuego Por si acaso Y allá va Eh, eh ¿Qué leches? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo matar No me lo puedo matar Vale, a ver, a ver Aquí está habiendo un problema Vale, a ver, a ver A ver Con la mano te lo puedo No, con una azada Tío, oye, oye Oye, oye 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 Ojo, ojo Ahora sí, ahora sí Ahora sí Hay momentos, hay momentos Hay momentos Hay momentos en los que sí Vamos Le puedo enganchar Le puedo enganchar No sé cómo Si saltas le hago críticos Si saltas le hacen críticos Vamos, 25 Malito espectro Chaval, me está destrozando Y mirad la defensa que tengo, eh Tengo una defensa del carajo Con la manzana gigante 25, chaval Te estoy partiendo, eh Espectro Sí, sí Ve, ve, ve Pociones, hombre ¡Vamos! ¡Vamos! Hacía tiempo que no ganaba un desafío Macho Parecía ya aquí un pringao O sea, este tío Me ha destrozado Lo único que tenía Esto de aquí Que tiene absorción Y resistencia Pero ahora mismo, o sea Me hubiese destrozado Y la armadura entera O sea, me pongo esto ahora mismo Tal cual he estado Estoy ahora, eh Y me muero Es decir Hago barra kill Atentos Atentos lo que me hubiese quitado de vida Este hombre, eh O sea, vais a verlo ahora mismo Además, eh Viene aquí Venga, ven aquí Venga ¿Veis? Me baja tres corazones Por cada golpe O sea, de tres golpes Me hubiese matado Y ahí le ha aguantado Como doscientos mil O sea que Increíble Increíble Así que bueno Espero que os haya gustado Decidme contra Que nos gustaría Que luchase próximamente Eh Si ha sido así Agradecería que votarais el vídeo Si os ha gustado Y nos vemos la próxima Un saludo a todos Y adiós A vuestra salud A vuestra salud